Hola, mi nombre es Laura Castillo, soy directora de cuentas en Pragma y hoy vengo a contarles acerca de tres aplicaciones que uso frecuentemente. La primera es Evernote. Esta aplicación me ayuda muchísimo en mi día a día laboral porque cuando asisto a reuniones puedo tomar apuntes y adjuntarle muchas cosas como fotos, puedo hacer grabaciones de voz, puedo adjuntar archivos que me compartan en ese momento y lo más chévere para mí es que puedo tomarle foto a un texto a mano y la aplicación me lo convierte en texto digital. La segunda es Coloring Book. Esta aplicación es un libro para colorear digital en donde puedes encontrar una galería de muchos dibujos como animales, mandalas, patrones, flores y adicional tiene una paleta de colores súper variada que puedes combinar para que tu dibujo quede como tú quieres. Lo más chévere de todo es que puedes compartirlo en tus redes sociales, guardarlo en tus dispositivos para que la uses como tú quieras, como fondo de pantalla o ponerla simplemente como una foto de Instagram. La tercera es Magisto. Esta es una aplicación en donde puedes editar videos y hacer películas con las fotos y videos que tengas en tu celular. Tiene una enorme variedad de temas, de música, de efectos que le puedes poner a tu dedo para que quede súper chévere. Lo puedes descargar desde tu celular, desde tu tablet e incluso desde tu computador si haces el video desde la página web de la app. Estas fueron mis tres aplicaciones. Espero que les hayan gustado. Comenten aquí abajo qué tal y esto fue Zapping saltando entre apps.